Estaba volviendo porque era el lugar donde habíamos sido felices y desde donde podamos brindar una alegría genuina a la gente, así que cómo no, ¿no? Moniquita, estábamos ya ansiosos porque no es en fecha del regreso del Fondy City, imagino que ustedes están emocionadísimos, pero quiero saber ese momento de 3, 2, 1, opción en esta nueva temporada. ¿Cómo fue? ¿Qué? Fue volver a ese punto donde nos reímos, donde nos bromeamos, abrazamos y hemos sido tan felices durante 8 años y decir acción y que todo aparezca. También es verdad que hemos crecido, nos han pasado cosas como le ha pasado a todo el Perú. Vimos una primera promo hace unas cuantas semanas, meses, donde tú no aparecías y decíamos estará Mónica, no estará. Nos cuentas que dudaste en algún momento. ¿Por qué esa duda y cómo esa duda se desapareció, no? Sí, la verdad que lo dudé. Cuando plantearon la idea de volver, dije como, pero vamos a volver al pasado. Y a mí, como dije, me hizo un poco de ruido. O será que avanzó, o será que retrocedo. Y yo pensé dos cosas, dije, ¿no? Uno vuelve al pasado habiendo crecido y con los aprendizajes de ahora y volviendo a honrar tu pasado siendo quien eres, o vuelves a pasar por miedo al futuro. Y yo no quería que eso nos pase. Conversando, obviamente, con los creativos, con el canal, evidentemente no íbamos a volver por miedo. Estábamos viendo porque era el lugar donde habíamos sido felices y desde donde podamos... Un sitio de feliz. Tal cual, y desde donde podamos brindar una alegría genuina a la gente. Así que, ¿cómo no, no? La verdad que estoy muy feliz, muy agradecida y muy feliz de haber tomado la decisión de volver. Es difícil preguntarte porque no recuerdes a alguna escena que haya marcado tu corazón, de repente, al fondo hiciste son ocho años. Pero danos una escenita, que recuerdes, ¿no? Ya, te voy a decir un momento como mujer y un momento como madre, ¿no? Un momento de Charo como mujer donde finalmente decide rehacer su vida después de haberse resistido tanto. El día que ella da el paso del matrimonio con Raúl, aparece el esposo muerto. Por Dios. Grace. Joel. Hola, Charito. No puedo. Fue como una semana de escenas muy dramáticas, de mucho llanto. Y la otra definitivamente es cuando muere Grace, ¿no? Que además vimos juntas con Mayra, llorando y abrazadas la escena, que era un golpe muy duro para el personaje perder a una hija. El libro en chica se llama sin por favor. Fue como potente a nivel personal también. No, esperamos con ansias este miércoles que regresa al fondo del sitio. ¿Qué le podrías decir a la gente ahí que está esperando en su casita? Solo puedo decir gracias, gracias a todos los que durante estos años nos han visto una y otra vez, gracias a los que nos han ido descubriendo en estas repeticiones. La única idea que tenemos es divertirlos. De lunes a viernes, a partir del 22 estaremos nuevamente en sus hogares y espero que nos acompañen. ¡Gracias!